¿Qué es la ley de la carrera del trabajador judicial y su reglamento? ¿Qué es la ley de la carrera del trabajador judicial y su reglamento? Las autoridades del ejecutivo y del poder judicial atiendan el pedido de los trabajadores judiciales. Un trabajador, un secretario judicial que es el mayor número de trabajadores que tenemos en el poder judicial y asimismo que vamos a decir que tiene mayor responsabilidad, percibe una remuneración básica de 1.702 soles. Con los bonos y asignaciones y los descuentos de ley llegamos a los 2.500 soles. En otras entidades, como el sector justicia, como el Consejo de la Magistratura o el Tribunal Constitucional, nos doblan o triplican la remuneración. Entonces, lo que nosotros como trabajadores judiciales exigimos es un trato equitativo e igualitario. Es decir, pues aspiramos a que se nos pague de una manera más adecuada. Un secretario judicial, un trabajador del mismo nivel, en el Consejo de la Magistratura está casi por los 8.000 soles. Entonces, obviamente nosotros que quisiéramos que nos atiendan, vamos a decir en una medida pues equitativa. En todo caso, estamos esperando la respuesta de las autoridades.